Mujer Mujer Anitta, madre querida, que Dios te tenga a su lado mi amor Fue mi madre una mujer la que me dio su grandeza Quien me dio la fortaleza para en la vida crecer Por ella yo doy el ser, por ella yo doy mi vida Para mi es la consentida, como no la he de querer Dios me entrega a la mujer que anda luchando en la vida Hoy consigue una salida para las pruebas vencer No demuestra perecer, ni mucho menos dolor Es el más sincero amor que en la vida he de tener General Vladimir Padrino López Dios me entrega a la mujer que anda luchando en la vida Hoy consigue una salida para las pruebas vencer No demuestra perecer, ni mucho menos dolor Es el más sincero amor que en la vida he de tener Ani, Andrey, Heray, Herimar, Elizabeth y Carlay Mis nietas queridas Son mis nietas los quereres que llevo en mi corazón Hoy les doy la bendición a esas futuras mujeres Mis hermanas son placeres y abuelita fue un encanto Por eso es que hoy les canto a esas hermosas mujeres Dios me entrega a la mujer que anda luchando en la vida Hoy consigue una salida para las pruebas vencer No demuestra perecer, ni mucho menos dolor Es el más sincero amor que en la vida he de tener Dios me entrega a la mujer que anda luchando en la vida Hoy consigue una salida para las pruebas vencer No demuestra perecer, ni mucho menos dolor Es el más sincero amor que en la vida he de tener Gracias sus cardenales, hermanos y pico No demuestra perecer, ni mucho menos dolor Gracias por ver el video.